Yo los vendía, Zion baby y el Enox, con los que andan abusando. Hay algo en ti nena, que me lleva a la locura, a la locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Hay algo en ti nena, que me lleva a la locura, a la locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Porque empecé a extrañarte, porque empecé a necesitarte, por toda parte. Quiero encontrarte, quiero encontrarte, para contigo quedarme. Me gustó como tú me mirabas, me gustó como tú me peleabas. En la disco yo te asustaba, y te daba, y eso te encantaba. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. Que me has hecho bandida, donde te has metido, donde estás escondida. Estaré esperando que te decidas, no sé a qué mal hice, que ahora estás prohibida. Porque empecé a extrañarte, porque empecé a necesitarte, por toda parte. Quiero encontrarte, para contigo quedarme. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Que hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura. Que me lleva a la locura. Como tú me mirabas, me gustó como tú me perreabas. En la disco yo te azotaba y te daba, y eso te encantaba. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. Que hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura. A la locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una locura. Mami, mamacita, nena, que me lleva a la locura. Mami, mamacita, nena, señorita. Mami, mamacita, nena, que me lleva a la locura. Nos fuimos.